Estos son los sencillos número 1 del Billboard Hot 100 de 1981, parte 2. Bueno chicos, continuamos entonces. Del 16 de mayo al 19 de junio de 1981, la posición número 1 la ocupó Betty Davis' Eyes de King Cairns durante 4 semanas. En el apogeo de la década de 1980, una canción emergió de las sombras para conquistar los corazones de oyentes en todo el mundo. Betty Davis' Eyes, interpretada magistralmente por King Cairns. Esta se convirtió en la número 1, llevando a la cantante a establecerse como una figura sobresaliente en el mundo de la cultura pop. Pero detrás de este éxito arrollador, se esconde una historia fascinante de transformación y reinterpretación artística. Cuando King Cairns se embarcó en la grabación de Betty Davis' Eyes en 1981, su carrera languidecía en la penumbra del anonimato. Decidiendo tomar un rumbo audaz, se alejó completamente de la versión original presentada por Jackie Deshannon en 1974, la cual ostentaba un estilo más impregnado de jazz. King Cairns optó por infundir su interpretación con los tonos suaves del soft rock. El resultado fue instantáneo y espectacular. Betty Davis' Eyes Betty Davis' Eyes se alzó rápidamente a la cima de los charts musicales en todo el mundo. De esta manera consolidó la carrera de Cairns. Sin embargo, a pesar del éxito abrumador, Cairns nunca pudo replicar el fenómeno que rodeó a esta canción por demás emblemática. Pero más allá de las ventas y las posiciones en los rankings, el legado de Betty Davis' Eyes se encuentra en las historias personales que inspiró. King Cairns recibió una carta conmovedora. Una carta escrita por la mismísima actriz Betty Davis, inspirada por la canción y compartida con Cairns a través de su nieta. En esta misiva, Betty expresaba gratitud por haber difundido su nombre en estos tiempos modernos. Gracias a la canción, sus nietos tendrían algo por qué admirarla. Continuamos, del 20 de junio al 26 de junio, el primer lugar del Billboard Hot 100 lo ocupó Stars on 45, un popurrí de canciones populares en los años 60. Esta mezcla brillante se mantuvo en el primer lugar una semana. En los inicios de la década de los años 80 nacería una producción que llevaría por nombre Stars on 45 y tuvo su origen en los Países Bajos. Aunque su impacto se sentiría en toda Europa y Estados Unidos. El título 45 que ostentaba este proyecto no era mera casualidad. Hacía referencia a los discos de vinilo de 45 revoluciones por minuto. Esta elección no solo era un homenaje a los sencillos de la época, sino que también simbolizaba la energía frenética y el ritmo vibrante que caracterizaba las pistas musicales de este proyecto. El cerebro detrás de este innovador concepto era Jap Egermont, un visionario de la industria de la música, que supo fusionar magistralmente diferentes elementos del pop y la música disco para crear algo verdaderamente único. Inspirado por el éxito de los bootlegs que mezclaban fragmentos de canciones populares, Egermont ideó un proyecto ambicioso que tomaría prestadas melodías reconocibles de artistas como The Beatles, The Buggles, The Archies y Madness, entre otros, para tejer un tapiz sonoro que resonara con todo el público y en todo el mundo. La grabación resultante, conocida como el Stars on 45 Medley, se convirtió en un fenómeno en el mundo entero, encabezando las listas de éxitos en los Estados Unidos y alcanzando el segundo lugar en el Reino Unido. El ingenio de Egermont, al combinar las voces y los ritmos de los artistas originales con artistas que imitaban su estilo, resultó en un sonido fresco y emocionante que cautivó a audiencias de todas las edades. Después de su primer éxito, Stars on 45 Medley, muchas canciones de los Beatles, volvieron a ser número uno en Estados Unidos y número dos en el Reino Unido, aunque usted no lo crea. Del 27 de junio al 24 de julio, Betty Davis Ace de Kim Cairns volvió al número uno y se mantuvo cuatro semanas más. Del 25 de julio al 31 de julio, la canción The One That You Love, The Air Supply, escaló al número uno durante una semana. Here I am, the one that you love. En la historia de la música pop, hay canciones que se convierten en verdaderos emblemas de su tiempo. Y The One That You Love, The Air Supply, es sin lugar a dudas una de ellas. Esta balada romántica enamoró a millones de oyentes en todo el mundo, ascendiendo al número uno en las listas de éxitos durante una semana. Formando parte del álbum homónimo de la banda, The One That You Love, logró que Air Supply adquiriera la fama internacional. Este álbum se convirtió en un fenómeno comercial, vendiendo más de 5 millones de copias en todo el mundo. Lo que hace aún más notable el logro de The One That You Love, es que fue el único álbum del dúo en alcanzar el codiciado top 10 de la lista de Billboard 200. Y bueno, del 1 de agosto al 14 de agosto de 1981, el número uno fue para Jessie's Girl, de Rick Springfield. En pleno apogeo del power pop de los años 80, una canción se destacó por su melodía y por la profundidad de su temática. Jessie's Girl fue un éxito radial sirviendo como un espejo de la complejidad de las relaciones humanas. El origen de esta canción se remonta a finales de los años 70, cuando Rick Springfield se encontraba en una situación por demás complicada, enamorado de la novia de un amigo. Aunque esta situación podría haber resultado en un conflicto o tensión, para Springfield fue una fuente de inspiración para lo que se convertiría en su único éxito número uno en Estados Unidos. La trascendencia de Jessie's Girl no se limita a su éxito comercial. También fue reconocida por la industria musical ganando un codiciado Grammy y llevando a Springfield a la categoría de superestrella. A finales de la década de los 80, cuando Springfield estaba inmerso en la producción de su quinto álbum, Working Class Dog 1981, decidió plasmar sus vivencias en una pieza musical. El riff fue lo primero que se le ocurrió, recuerda Springfield. Y aunque la canción pueda sonar simple, su proceso de creación fue todo menos eso. Me llevó cerca de dos meses trabajar con la guitarra y el piano, puliendo cada nota y cada letra, hasta lograr la composición perfecta. El resultado de este arduo trabajo fue una canción que cautivó a la generación de aquella época, porque Jessie's Girl se identifica con las luchas emocionales de la juventud. Por esta razón, Rick Springfield se ganó un merecido lugar en la historia de la música. Del 15 de agosto al 16 de octubre de 1981, Andrés Lowe, de Diana Ross y Lionel Richie, ocupó el primer puesto durante nueve semanas, convirtiéndose en el sencillo que más semanas ocupó en el primer lugar de 1981. La historia detrás de Andrés Lowe es un relato cautivador de colaboración artística y éxito arrollador. Originalmente grabada como un dueto por Diana Ross y Lionel Richie, esta emotiva balada va a seguir sonando en el corazón y la mente de millones de personas que la tienen como un referente de aquellos años. Ross y Richie unieron sus talentos para dar vida a esta canción bajo el sello discográfico Motown, como parte de la banda sonora de la película Andrés Lowe, que estaba protagonizada por Brooke Shields y Martin Hewitt. Aunque la película no logró trascender en taquilla, la canción emergió de manera independiente conquistando público y convirtiéndose en el sencillo más exitoso del año en Estados Unidos. El reconocimiento no se detuvo ahí. Andrés Lowe recibió una nominación al premio Oscar a la mejor canción original para Lionel Richie, dándole su sitial de compositor. Para Diana Ross, esta nominación representó su segunda incursión en los prestigiosos premios de la Academia, consolidándose aún más con su estatus como una leyenda de la música con éxito en el séptimo arte. Además, en un reconocimiento adicional a su impacto, Andrés Lowe fue galardonada con el premio American Music Award al mejor single pop rock en 1982. Este premio destacó el inmenso éxito comercial que obtuvo en el mundo. Del 17 de octubre al 6 de noviembre de 1981, Arthur Stein, Best That You Can Do, de Christopher Cross, ocupó el primer lugar durante tres semanas. El ascenso de Arthur Stein, Best That You Can Do, al primer lugar de las listas de éxitos durante tres semanas consecutivas, hizo despegar la carrera musical de Christopher Cross, convirtiéndose en una de las voces más destacadas de la década de los 80. Esta cautivadora canción escrita y compuesta por Cross, en colaboración con renombrados talentos como Bert Bacharach, Carol Bayer Sayer y Peter Allen, atrapó la atención de las masas. Su reconocimiento no se limitó en la industria de la música, chicos. Arthur Stein, también se alzó con el premio Oscar a la mejor canción original en su año de lanzamiento. La versión original de la canción interpretada de manera extraordinaria por Christopher Cross, se oyó en todo el mundo. Best That You Can Do Is Fall In Love Del 7 de noviembre al 20 de noviembre de 1981, Private Eyes, de Daryl Hollander Notes, se posicionó en el número uno durante dos semanas. Private Eyes, I'm watching you El año 1981 presenció el lanzamiento del décimo álbum de estudio de la ya legendaria dupla musical Holland Notes, Private Eyes. Con dos sencillos número uno en su haber, Private Eyes se convirtió en un sencillo multiplatino, superando el éxito de todos sus álbumes anteriores. El éxito de Private Eyes no pasó desapercibido. Holland Notes fueron reconocidos con una nominación a los premios Grammy, destacando la calidad y la influencia de su trabajo. Además, luego obtendrían por primera vez en 1982 el American Music Award a la banda más popular, un reconocimiento merecido por su inquebrantable dedicación y pasión. Y bueno, cerrando el año, Physical de Olivia Newton-John. Physical, Physical, I want to... Este disco ocupó el número uno durante las últimas seis semanas del año y cuatro del siguiente año, convirtiéndose en el sencillo, con más semanas en esa lista de toda la década de los 80. La explosiva llegada de Physical en septiembre de 1981, vitalizó aún más la carrera de Olivia Newton-John, escrita por Steve Kibner y Terry Shaddick, con la producción magistral de John Farrar. Esta canción se convirtió en el primer sencillo del duodécimo álbum de estudio de Newton-John. Physical, musicalmente Physical, tiene el néctar del pop de los años 80. Un coro poderoso que la convirtieron en un tema recurrente para la era aeróbica. La canción ganó un premio Grammy en la categoría de video del año, además de obtener una nominación a Mejor Interpretación Vocal Femenina de Pop. Para muchos críticos y fanáticos, Physical se erigió como la cima de la carrera de Newton-John, alcanzando las primeras posiciones en numerosas listas de éxitos en todo el mundo. Sin embargo, esta canción también generó controversia debido a sus letras sugestivas, desafiando las expectativas y recibiendo críticas duras de algunos sectores. El proceso de creación de Physical estuvo marcado por intrigas y giros inesperados. Inicialmente concebida para ser interpretada por una figura masculina como Rod Stewart, según el propio Kibner, la canción encontró su camino hacia Newton-John cuando el director de la cantante, Lee Kramer, escuchó accidentalmente una versión parcial del demo. Aunque Newton-John inicialmente se mostró reacia a grabar la canción por considerarla demasiado descarada, finalmente accedió dando inicio a una colaboración fructífera entre ella y Kibner. Bueno familia, así terminamos el recuento de las número 1 de 1981. Un espectacular año que vale la pena rememorar, como muchos otros años. Vamos a seguir haciendo estos recuentos para que los jovencitos sepan cómo se vivía la música semana a semana en la era de la abundancia. Hasta la siguiente historia.